La revista Hola revelaba ayer en exclusiva en su portada que Norma Duval y Mathias Kuhn se han casado. En secreto y por sorpresa, tras 13 años de relación, la actriz y el magnate de los negocios alemán se daban el sí quiero en una ceremonia civil y muy íntima en Suiza. A lo largo de su historia de amor han tenido que sortear algunos obstáculos e incluso han superado dos rupturas. La más reciente la pasada primavera, pero han sido separaciones cortas, porque siempre se daban cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro. Estaban destinados a vivir juntos y finalmente lo han hecho realidad en su sueño de casarse, sin grandes fastos y con dos íntimos amigos como únicos testigos. Llevábamos preparando la boda mucho tiempo, confesaba Norma a la revista Hola. Hemos tardado más en poder celebrarla por el tema de la documentación, de los papeles sobre todo, porque yo ya estoy tramitando la residencia en Suiza para poder vivir allí con mi marido. Dice que se han casado allí porque tienen una casa muy bonita y unas vistas a la montaña que son un espectáculo. Sus padrinos han sido los siguientes. Mi madrina ha sido la magistrada Concha Azuara, dice Norma, que curiosamente, cosa del destino, fue la cofición mi boda con José Frade hace 18 años, casi 19. Somos íntimas amigas y he querido que fuera ella. Por parte de Matías ha sido su abogado de confianza y mano derecha, Jorge Seinz de Baranda, que es descendiente del que fue el primer alcalde de Madrid en el siglo XIX. Sus familias dicen que no pudieron asistir. Algunos podían y otros no. Al hijo mayor de Matías, que está trabajando en Londres, le era imposible venir. Mi hijo mayor, Mark, tampoco podía. Una de mis sobrinas, Paula, que es azafata, bueno, las dos son azafatas, pero ella se va a vivir a Dubái y está con todos los preparativos porque va a empezar a trabajar en una de las mejores compañías del mundo. Entonces era un lío. Unos podían venir, otros no. Así que decidimos hacerlo así. Cuenta que sus hijos están encantados porque quieren muchísimo a Matías y después de 13 años ya nos tocaba. Respecto a su última separación, dice que en verano se reconciliaron y después de hablar mucho, finalmente todo está solucionado. Todo está arreglado. Perfectamente encajado como un puzzle y ahora ya todo es tranquilidad para los dos, para nuestro futuro juntos. Por eso me voy a vivir con mi marido a Suiza, aunque voy a estar mucho en España. Confiesa que no se va a escaquear de Hacienda porque voy a hacer mis declaraciones como no residente y pagaré aquí para no tener problema. Pero lógicamente mi sitio está en Suiza con mi marido. También asegura que no ha habido pedida, que lo hablaron, y el anillo lo tenía de la vez anterior que me pidió matrimonio. He firmado un contrato prematrimonial, por supuesto. Todo es correcto. Cada uno tiene sus patrimonios, sus respectivos hijos. Somos personas maduras ya. ¿Se van a ir de luna de miel? Confiesan que se van a ir en unos días a hacer un super viaje por Asia y que están super felices. También revela que Matías se puso la alianza el día de la boda y al día siguiente se la quitó. Él es muy deportivo y no le gusta llevar nada salvo el reloj. Hemos acordado que no se la ponga, dice Norma. También asegura que está ilusionada, feliz, relajada, tranquila, con una gran estabilidad. Empieza una nueva etapa distinta para mí. He estado muchos años dedicada a mis hijos, a mis sobrinas, a mi madre. Ahora me voy a dedicar a mi marido y a mí. Mi marido y yo tenemos mucho en común. Matías es un lobo de mar y yo por él me he hecho marinera. El esquí, en cambio, no es lo mío. No me voy a romper una pierna a estas alturas. Norma asegura también que los hijos de ambos siempre han apostado por su relación. Y eso es muy importante, sostiene. La buena armonía que tenemos con nuestras respectivas familias. Eso es fundamental para que todo funcione bien en una pareja. Esta es su tercera boda y para cerrar la entrevista el medio le pregunta si a la tercera va la vencida. Claro, confiesa, se acabaron las bodas. Desde aquí mandar los mejores deseos a este nuevo matrimonio. Déjanos en comentarios todo lo que nos quieras contar y recuerda suscribirte para estar al día de todas las noticias del corazón.